Bueno, lo que me calló hace un ratito creo que incluye a los jóvenes porque la escuela técnica los está capacitando para que se haga con un oficio y tengan herramientas para desarrollarse y progresar. Y también hay muchos jóvenes que estos más de 90 planes impulsores que hemos dado han ido apuntando a la mayoría, te diría, a las personas jóvenes que no tienen acceso al crédito en entidades bancarias y con ello lo estamos ayudando. Y rescato algo que dijo Laura Casas y que está pensado, el hecho de capacitar el turismo para hacer de vida turística. Así que todas estas cuestiones y fomentar a las pymes que toda empresa requiere hoy más que nunca el trabajo de los jóvenes, pero para ellos tienen que estar capacitados, tienen que educarse y para esto estamos también dándole un fuerte impulso desde el municipio a la educación.